Vamos a hablar ahora de la situación que se está produciendo en Hispanoamérica porque Rusia dice que podría enviar tropas a Cuba y Venezuela si los Estados Unidos y la OTAN continúan avanzando hacia Europa del Este. ¿En qué situación está todo esto? ¿Y cómo impactaría esto en Estados Unidos que Rusia pusiera sus misiles, sus tropas? Por ejemplo, en Cuba ya en su momento hubo un famoso conflicto de los misiles que por casi terminar en una guerra nuclear, ¿no? Así es, se ha visto con mucho interés. Hubo una declaración esta semana que concluyó por parte del gobierno de los Estados Unidos señalando que no iba a aceptar la presencia de tropas rusas tanto en Cuba como en Venezuela. Pero hay que destacar que en el caso de Venezuela en particular, Rusia ya tiene tropas. Rusia tiene también el manejo de prácticamente el 90% de lo que son los pertrechos y equipos militares, así como también todas las armas que se utilizan en las fuerzas armadas venezolanas. En el caso de Cuba también hay presencia rusa y china, también iraní. Y bueno, esto estaría replanteando un escenario que habíamos pensado quedó en el siglo XX con esa guerra fría. En estos momentos también vale la pena destacar que en el caso de Venezuela, Rusia tiene un porcentaje importante en lo que son los convenios militares de formación de las fuerzas armadas, de entrenamiento, de adoctrinamiento. Y esto puede causar un daño mayor en el caso de un país que está muy cercano a los Estados Unidos, al igual que en el caso de Cuba, donde Rusia tiene una influencia preponderante. Y si a esto se le agrega el hecho de que el encargado de asuntos económicos de la República Islámica de Irán ha desafiado a los Estados Unidos, viniendo a la región, estuvo en la toma de posesión de Daniel Ortega junto a Nicolás Maduro y a Díaz Canel, y desde allí desafiaron a los Estados Unidos y dijeron que la influencia de Washington en América Latina se había perdido y la habían tomado nada menos y nada más que los tres socios fundamentales del régimen de Maduro, como lo es China, Rusia e Irán. Pues preocupante noticias las que nos acabas de comentar y preocupante lo que pasa en toda Hispanoamérica, que está quedando en manos de ese pensamiento totalitario llamado comunismo. Meibor, muchísimas gracias por estar en el Mundo al Rojo y cuídate mucho y abrígate, que hace mucho frío ahí en Nueva York. Así es, un gran saludo y feliz noche. Igualmente.